Ya están listos los otros autovideos, fuente el aplauso para ti, para los novios y los amables. Fuente el aplauso para ellos 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 y los amables. i y e i i i i i i i y y y y y y y no 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 ¡Pum! 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 ¡Qué color es mi amigo la tirada! ¡En los dos caballeros! ¡Acá habrá salido agarrado el novio! ¡Cuidadito! ¡Esa torre no la van a tirar nunca! ¡Eh! 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 ¡Ánimo, palico! ¡Vamos, Sergio! ¡Aquí! ¡ emotionally! ¡Necesenses que el enemigo lleva la vida, y en los dos caballeros, y en yaých no han vuelto a atraparme! ¡¡Todos contra el novio! Todos contra el novio. ¡No lo puedes dejar ahí pagados! ¡No lo puedes dejar pagados! ¡Muy bien! ¡Fuerte un aplauso! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Arriba! ¡Te dije, hermano! ¡Vámonos otra vez! Dijo que se quería colgar de la izquierda de arriba. ¡No, no, todavía no! ¡Todavía no! ¡Tienen que alertar la liga! ¡Los hermanos, todavía no! ¡Eh! ¡A ver, a la novia, que vayan al descanso! ¡Ah, sí, que se va tomando más de su propio zapato! ¡Ah, sí, que se va tomando! ¡Ay, la novia no le está mostrando eso! Dijo, ¡qué ingresa, cabrón! ¡Y es poco! ¡Joder, a la novia! ¡Joder, a la novia no le está mostrando eso! ¡Dijo, a la novia! ¡Qué ingresa, cabrón! ¡Y es poco! ¡Joder, a la novia no le está mostrando eso! ¡Joder, a la novia no le está mostrando eso! ¡Cuántos amigratados! ¡Bueno, el aplauso para los caballeros! ¡Ay, la novia, mi hija! ¡A ver esa sillita! ¡Arriba para van por acá! ¡Un caballero que sea tan amable! ¡Ací me me lo sigue aclarando a su mamógrafo! ¡Que se ve Praway now, weigran! ¡Que se veja la novia, que se vejan el novio por acá! ¡No, y déjame decir y hazlo que así va a pasar toda la fiesta! Mucha ropa Ya le sacaste el provecho de una tira A ver, vamos a andar al mismo nivel El aplauso para el estripe No quieren con todo porque las apague Con el puro flash Ahora sí, incate al balón No bailaste, ya no es mi culpa A ver, pega la luz por favor Gracias Ok, no, no, pero no, sin manos Ahorita te digo, ¿cómo? Ay, te preguntamos Si no supieras, hombre, sí, ya Nadie así Y la novia poquito a poquito Le va a ayudar a levantar el vestido Poquito a poquito Y con la boca, con los dices Te vas a quitar la liga Así que tienes Tienes un minuto para quitarle la liga Vámonos, un aplauso Por favor, si son tan amables Andale, no tienes El de los brazos Levantalo un poquito para ti Así, así Te probó El de los brazos Ya me salen 30 Ándale A dos Uno, dos, tres, cuatro A ver, me ayudan con las palmas Hasta 30 palmas Porque aquí es este Cabrón, los beat de récord 40 segundos Muy bien Ahora sí, de pie Ya que lindo Se va a bailar detrás, si quieres No importa Que me haga un poquito el video Que suerte de la niña Tanto trabajo que nos debe levantar a las demás Vamos a bailar ramitas Si son tan amables A la una A las dos A las dos A las tres A ver, si son tan amables Se quitan a la niña de mí Ya agarró las dos Rosas A ver, la que baile Mientras va a levantar el ramo Lo voy a agarrar un poquito Y viene por ahí La guitarra que viene Y viene por ahí 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 Quieren ver cómo Miren la cara De nuevo, José Carlos No te apures perronas Véndenlo Yo te lo recomiendo Yo ahora pa' bailar ¡Sí! ¡Sí!